Un vals para Santiago Llenito de septiembres Y al fondo de los andes Pintado un volantín Que baje la paloma Y vuele en mi pañuelo Que quiero bailar cueca De norte a sur Un vals para Santiago De este a oeste alegre Que el rostro de los niños Sea tu identidad Ir tras el organillo Con un globo en la mano Rodear al chinchinero Y que baile más Un vals para Santiago De amplias salamedas Abierto al habitante Primaveral Con sus puertas abiertas Y con un sol entrando Trayendo los dieciochos De libertad Un vals para Santiago Caminando a tu centro A rescatar tu aire A compartir tu paz A conocer tu historia Envuelta de cemento Que le pondremos alma A esta ciudad Un vals para Santiago De amplias salamedas Abierto al habitante Primaveral Con sus puertas abiertas Y con un sol entrando Y con un sol entrando Trayendo los dieciochos De libertad Un vals para Santiago De amplias salamedas Abierto al habitante Primaveral Con sus puertas abiertas Y con un sol entrando Trayendo los dieciochos De libertad Trayendo los dieciochos De libertad Trayendo los dieciochos De libertad Adjo Trayendo los dieciochos De libertad Trayendo los dieciochos